Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que me estés viendo espero que estés muy muy bien en compañía de tus seres queridos disfrutando de este video y de este tu canal El Gato Chávez ¿Puedes pasar? Gracias Está chido Está chido esta recepcioncita Puente con... Así son los animales aquí De metal Mira ahí está un chango Todo es de metal y plástico Está la tienda Mira te dan un... para que veas todo lo que hay El recorrido Y dónde está cada uno de los animales Aquí te vienen todas las instalaciones que tienen Aquí tenemos todas las especies de animales Que hay Y por supuesto todas las reglas del parque Que debes de seguir El horario de servicio Y bueno Aquí su promoción Nos dieron los boletos 250 pesos el boleto Que bueno El recorrido safári cuesta dos... Es a las 12 El río Jurásico a la 1.30 Las aves las podemos ver a la 1 A las 3 Los bucaneros a las 2 O a las 4 Entonces así tenemos nuestro itinerario Empezar el paseo Está chido todo esto Se siente Un espacio abierto ¿No? Sí Rico Mira Ya están los animales Aquí luego Mira Son las llamas A ver Cuidado porque estos te pueden escupir Llama Llama a mi mamá Qué chistito Oye qué rico pasto se ve Porque no se ve como pasto Mira Es pasto peruano ¿Aquí qué hay? Es una ratita Es un... Ah, este es el mini zoo Ahí venía O sea, todo esto que estamos recorriendo Es el mini zoo Pero... O sea, el mini zoológico Mira, es como... Son como cuatis Mira, mira Están peleando Mira Un pájaro muerto Yo pensé que se había sacudido Pero es un pájaro muerto Mira Ya se las mataron Qué barbaridad ¿Cómo murió? ¿Se cayó o qué? No lo creo Aparte quedó ahí Muy... Sí Yo hasta dije ¡Ay, ya salió uno! Ya salió uno Ya se salió uno Mira 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 qué bonita ¿Estos son para hacer barbacoa? Sí ¿Las cabras son para hacer barbacoa? ¿No son los borregos? No, son los borregos Está padrísimo La cabra es la del queso de cabra Pero estas son chiquitas, ¿no? Ajá, esta es la del queso de cabra El queso de cabra es con cualquier leche, ¿no? No, es de leche de cabra Ah ¿Por qué sabes que es queso de cabra? Sí Mira, mamá amor, un cocodrilo Ahí anuncian un cocodrilo Y yo he estado viendo videos de cocodrilos asesinos Mira, es un cocodrilo chiquito ¿Lo viste? Sí Tienen de quitar los dientes Pero mira cómo así se mueve Y acá están las tortugas Ya viste O a los tienen bien alimentados Mira, esos son avestruces, ¿no? En su cuello Así deberíamos hacer en el cuello Para no estar enjorobados nosotros Mira Uy, no, pero estos sí se acercan Mira Ha de ser familiares de los... De los avestruces Es el patito fue del avestruce Ándale Mira, ese es Gaby Comiendo Y acá está Isabel Socializando Socializando Mira, mira, mira Vamos, porque estos sí salen, ¿eh? Mira, la cabeza ¿Verdad? Ese se ve como azulito Su cabeza Mira ¿Ya viste? Ajá Ese también Pero esa no... Puro comiendo Puro comiendo Pero chislando A ver, a ver Ah, la idea Libre Sí, exacto Mira Parece un mini canguro, ¿no? Hasta en la foto parece un mini canguro Mira, mira, esos pumpis La parte de abajo no tiene pelo ¿Ya viste? Ajá Está bien Sí, sí parecen patitas de conejo Lo de abajo Tenemos que ir al safari No sé Aquí está el mapa Para eso funcionan los mapas Las dos se faltan media hora Mira Este es como un... Ah, ok Entonces regresamos Ahí a un lado Ah, yo creo que por eso Los pasaron por grupos Ajá Era el grupo de la una Ajá De las once Hay que desayunar algo, ¿no? Eso sí Plaza de Chacula Río Jurásico ¿Nosotros vamos a ir al río Jurásico? La Antártica Bucaneros Vamos a ver Miren un sanduichito No, no, si hay sanduich, miren ¿Cooktok? ¿Quiero un cuernito? ¿Cuernito? Ah, no, mira, yo quiero unas sincronizadas A ver qué tan ricas están estas sincronizadas de... De bioparque De bioparque Miren, el de Gabi sí se ve riquísimo Vamos a probarlo Pues nos dirigimos al Safari Serengeti En este paseo A African Safari Ah, es bioparque estrella Miren qué paisaje están más padres Yo pensé que estaba a tomar un grupo de gente yogur Sí, pues ahí está un grupo de gente, pero... Esta caminadita nos va a hacer bajar la comidita Bien rápido Rápido Mientras más gente se ve Es porque se acerca la hora de la verdad Pues vean qué cantidad de gente para los camioncitos Nos marcaron una hora Pero es como vayas llegando De haber sabido Nos venimos más temprano Luego, luego No desayunamos y nos formamos Pero pues bueno A disfrutar el día Miren A este camino nos vamos a subir Bueno, aquí ya empieza la experiencia Chingona, aguas Vamos Dos personas No miren, estamos solitos Eso Solititos nos tocó Un buen lugar VIP Aquí junto al conductor Miren el animalito ahí Estorbando el camino Miren ahí Excelente, vean Vamos a comenzar la aventura Ay, esa va Va más rápido Va más rápido que yo en la autopista Ay, va a chocar, va a chocar Esa vaca es igual Espera, ya vean Vamos Ya, bueno Seguí, salvo y seleccionó ¿Qué significa hola? Migos, bienvenidos Mirá, mirá, mirá Ah, mirá No ¿Qué son? Se la dice El robo de nuestro rato La de lemur de colamillada Proviene de madera Su colamillada Llega de 60 centímetros De longitud Es más grande que su cuerpo ¿Pero por qué? No, salen los lemur Ven para acá Sabes que va bien rápido ¿Sabes cuántos kilómetros por hora va? Mira, una ardilla Una ardilla Ya me conformo Me viene de la Ciudad de México Ay, miren Las vacas, las chivas ¿Verdad? Es que no pueden hacer Otro ejemplo Es del bufalo acuático Es un animal de gran musculatura Y para si machos Cuentan con porno Mesa Superior de gestación Es de nueve meses Con una trilla Por camada Se dice que es la lección Más rica que la de vaca Ya que se pueden hacer Diferentes quesos Y más de su idea Aparte de ir viendo el zoológico Esto parece Six Flags También viene bien rápido ¿Ves? Se vienen otros Sí Pero está muy chico No, pero no se los avientes Se los tienes La experiencia es dárselos Ajá, no se los avientes No, no, no La experiencia es dárselos en la mano Sí, no Tienen miedo Mira, se está cagando del miedo ¿Viste? Se está cagando del miedo Y orinando Cagando del miedo Mira Uy Muy bien, gracias Mira Mira Mira, chongo Mira, chongo Chongo Uy, uy, mi amor Dale de comer Mira Dale de comer ese Mira el camello Sí, dale, dale Dale, dale, dale Se alimentó el camello Pongan un poco de alimenta En su palma de la mano Ya que les puede arrebatar el vaso Es de hembra Y su nombre es camellia Es un dromedario Ya que solo tiene una joroba Y su joroba guarda Pero prepárate, prepárate Dale Durar una semana Sin comer Y beber agua Ay Está bien padre Guay Eso 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 Se me anima a darle de comer Pues sí No soy coda Pero Sí, con razón se fue con el otro Es que no, no sabía Pero ya vi como ¿Se siente rasposa su boca? No ¿Su lengua? No, se siente esa vez A ver si no te llevaba toda la mano El dedo No Saca la lengua Nada más De la de izquierda Pueden observar Encontrar Es el guisante americano Para que de Canadá Estadísticos y México No toma Me dio Es el guisante Es el guisante Esto no me ha crío Porque jamás ¿Viste? Dale la lengua ¿Viste? Es el guisante desarrollada Ya que puedes observar Objetos en un guisante ¿Viste cómo? Está medio miedo Ahí vienen Ahí están Cebras, venados Mira, dolió el venado No quiere De ambos lados Pueden observar Ejemplares de la cebra Verán La forma correcta De alimentarlos Está arrojándoles Un poco de alimento Lejos de las llantas Del vehículo Ya que son animales Que no se pueden domesticar Por lo tanto No se acercaran demasiado Dale También pueden observar Ejemplares Del ciervo rojo Solo machos Cuentan con astas Superior vegetación De una cría Por camada Esto se siente bien rico Dale a la cebra Dale a la cebra Pero dice que la cebra No se acerca Ah, no La cebra no se acerca ¿Cómo dice si comió? Y un montón Sentí mi mano Chocalas No, chocalas de baba Mira, esa avestruz Corre, corre, corre A ver que le den Tú no le des Tú no le des Tú no le des A ver, el vaso El vaso El vaso Dale El vaso No tan fuerte Agárralo fuerte Te lo quiere arrebatar Pero bien inteligente Porque ya sabe que O sea, no comió de aquí Te lo quise arrebatar ¿Verdad? Ya son mañosas Gana más Gana más Exacto Mira a los charros No tiene miedo al agua Así que nos va a entrar a la isla Están las jirafas ¿Están listos? Pues bien chicos Hemos llegado al final de este video Espero que haya sido de tu agrado Este es el primer video de dos Porque realmente grabé bastante Faltan algunas experiencias No me despido sin antes decirte Vive la vida intensamente Cotorreala Nos vemos en el siguiente video Chao